4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Nosotros todo el tiempo vamos a enviar Más tarde me saludamos mis socios Y en el aporte me hagan un buen negocio ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y yo te voy a meter con un pelo Le dije, aguanta, no sé, pero yo soy extranjero La noche va cayendo por su beso Y yo estoy tomando aquel refresco Discreto, tranquilo, pero como la gente...